¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga de una vez por todas. Eh, ¿hay algún doctor acá en el chat? ¿Hay algún doctor? Ah, bueno, hay bastantes doctores. ¿Saben lo que me pasó? Vamos a hacer un pequeño story time. Primero que nada, les quería decir que me volví fan de la canción nueva de... ¿no es nueva? De la canción de Justin Bieber que dice Buen ardo, amigo. ¿Y ese cómo se le dice? ¿Cómo se le dice al gallo Claudio? Falsete, ¿no? ¿Falsete? Ese falsete se lo enseñé yo a Justin, amigo. Le mandé una vuelta un audio a Instagram. Le puse... Escuchame. Tengo una re idea para vos. Te va a quedar re bien. ¿Por qué no te haces un temita hablando de tu vida? Decir que estás re solo, re triste. Y en una parte podés meter esto. Le mando en el audio. Termino de apretar así y me aparece de una el visto. No habíamos hablado nunca. El visto de Justin me aparece, boludo. Yo me quedé flasheando un toque porque... ¿What? Les juro, eh. Le mandé Instagram. Le mando un audio. A ver, les muestro. ¿Van que les muestro? Ah, me bloqueo Se clave el visto de una Y me dice What the fuck? I love this sound Me dice Y yo le puse Perdón, hablame en español Porque no te entiendo nada Y me puso Me gusta Me gusta lo que dices Me mando Y me pone ¿Puedes volver a hacer el falsete? Me pone Y digo bueno Y mando otra vez el audio Y le digo A lo que Justin me dice Estás ido Me pone Me puso Estás ido posta Recién no sabías hablar español Y ahora me pones Estás ido Y me puso No, no, no Cantás No, no Me puso Y ahí me di cuenta Que no era el Instagram de Justin Era un chabón que tenía 200 seguidores Y de hecho la canción de Justin ya existía De ahí lo había sacado yo Y nada Me estaba boludeando El pibe O sea, tardé un poco en darme cuenta Pero bueno Se podría decir Que yo le escribí el tema A Justin Bieber, boludo ¿Por qué les preguntaba Si había un doctor? Bueno, primero que nada Les quiero decir Que me tengo que ir en un rato Porque es el cumpleaños De mi tío Snoop Lo que espero Eh, Agus Bob Escuchame A vos te tenía que decir algo Decí que estás acá, amigo Te voy a reventar a piñas, Agus Bob Se nota demasiado, Agus Bob Que te las mandás, boludo Y con te las mandás No sé si se puede Eh, gracias Antonia Por esa suscripción Por favor, suscríbanse Por favor, suscríbanse Necesito suscriptores Porque si no, no gano plata Por favor, suscríbanse Muchas gracias Antonia Por esa suscripción Muchas gracias Antonia Por esa suscripción Te requiero, por favor, suscríbanse Con Amazon Prime Se pueden suscribir a ti Eh, que era una máquina No te vayas No te vayas Que todavía no termine de decirte Todo lo que pienso de vos Marti Velen Muchas gracias por esa suscripción Muchas gracias Por favor, suscríbanse Que necesito dinero Por favor, suscríbanse Necesito dinero Gracias por esos nueve meses Marti Velen Eh, digo eso cada vez que alguien se suscribe Viste que hay minas que streamean Y cada vez que se suscribean Hacen Tomi Taki, taki Tomi Teta, teta Tomi Bueno, yo voy a decir ese mensaje Pero sigamos con Agus Bob Au Gracias Martu0013 Por esa suscripción con Amazon Prime Te quiero mucho Ojalá se puedan suscribir un montón Porque necesito un montón de dinero Y si se suscriben yo voy a tener dinero Y así me voy a poder ir de vacaciones Con mi novia a México Y no queremos ir a México A un lugar que tiene una playa relinta Eh, lo que yo me enteré De Agus Muchas gracias Vale, Sonica Por esos ocho meses de suscripción Te quiero un montón Sigue Agus Bob acá Le tengo que decir Agus Bob ¿Seguís acá Agus Bob? Acá con los pibes del chat Agus Bob Nos enteramos Nos enteramos Viendo un par de clips tuyos Analizando un poco tus caras Analizando un poco tu Tu ¿Cómo se llama esto? Tu Oh, oh ¿Cómo se llama lo que tiene Brunenche? Amigo parezco que estoy re drogado Pero ¿Saben qué pasó? Que hoy dormí No, no, no No, no Hiperactividad Como dijo Julieta Hiperactividad Hiperactividad Nada de todo lo demás que están diciendo Hiperactividad era la palabra Pelotudo Dormí mucho hoy Por eso tengo mucha energía Agus Bob Nos enteramos Gracias NoraG Por eso sin beat Por favor Todo lo que donen beat Por favor que me donen Ya nos enteramos Agus Ya nos enteramos Nos pusimos a analizar Nos pusimos a analizar tus caras Tus gestos Tu manera de De tocarte la nariz cada tanto Tu manera de abrir los ojos Tu hiperactividad A eso quería llegar Agus Bob Menos mal que le hicimos corte No tenía que Necesito que me laves plata Agus Sé que andás en la venta Y el consumo de estupefacientes Lo vimos en tu cara Es que vamos a analizarlo Analicémoslo juntos Para que las pruebas me Amigo ¿De dónde saca tanta plata Agus Bob? ¿Qué te pasa Agus Bob? ¿Estás loquito? Eh bueno Voy a agradecer a cada uno De que le llegó Las 50 suscripciones Son un montón Agus Bob ¿Qué querés que haga? Maldito niño Bitcoin ¿Qué querés que haga? Decime lo que Vos decime ¿Qué querés que me siente En la palanca esa? ¿En la palanca esta? Me siento en la palanca esa Y juego el Metal Slug Me juego Tres pantallas del Metal Slug Con el culo Me siento y juego con el culo amigo Vos pedime lo que quieras 60 suscripciones de mil Del día Quería mil suscripciones por día ¿Qué hago Agus Bob? Pedime lo que quieras ¿Querés venir a streamear vos acá Y yo me voy a dormir Y metés horas en mi canal? No habla más Agus Bob amigo ¿Se le resubió la fama? What the fuck ¿Se le subió una fama? What Te carreo el stream Ah Habla Pero se te cambió el loguito Se te cambió el verificado Por No se le subió la fama Bueno Vamos a analizar Yo estoy suscrito hace mucho Uy Yo estoy suscrito hace un montón Al canal de Agus Bob Porque lo re banco Lo banco una banda Podrán ver acá que estoy suscrito Es un pibe que me cae muy bien Y sube Sube mucho contenido Como llamando a Fivertel Hago stream todos los días en Twitch Podés encontrar como este video Y mucho más Ahí Link en mi video Creo que voy a llamar a Fivertel ahora Y nada Mirá Mirá No pestaña Amigo Es drogadicto este chico Es drogadicto Yo lo analicé el otro día en un stream Con un par de clips Este chabón toma merca O sea No hay chance Yo creo que no se puede decir estas cosas en Twitch Con las nuevas reglas y eso Pero este chabón Toma merca Mirá la cara que tiene amigo Está durísimo Miren como no pestaña Está así todo el día Mirálo Mirálo O sea No hay frame En el que pares Y no se note que está durísimo Vamos a buscar frames Duro Amigo 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 Acá le bajó un toque Acá le bajó un toque Full droga Agus Bob Gracias por esa 50 sub Agus Bob Agus Bob creó el Rust ¿Sabían eso? Hay un clip de Agus Bob Que se nota mucho la droga que toma A partir de hoy Este stream solamente se va a hablar de Agus Bob No se puede hablar de otra cosa ¿Ok? El que habla de otra cosa lo baneo Más popular es todo Vamos a ver los clics Más populares de Agus Bob 7800 reproducciones ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo, cómo que no veo? Las tetis no lo veas Las tetis no lo veas ¿Hay tetas? ¿Hay tetas en este clip? A ver Tío Trollado, puto ¿Qué hay? ¿Hay tetas en serio? Más, tío No hay nada ¿Qué tetas? Las tetis ¿Y por qué no lo borraste? Es un peligro este clip Olé 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 No, no No, no Qué rápido que cambiaste de escena Es un pezón de un juego Es un pezón de un juego No pasa nada Vamos a ver si le pego al pezón, ¿eh? Yo creo que el pezón está acá Si el pezón no está acá Me banean Me siento Agus Bob Apostando toda su plata ¡Oh! Soy el pezón Soy el pezón ¡Claro que sí! Soy el pezón A nada del baneo, padre Soy el pezón Amigo Le re pegué Porque de toda la pantalla Le di al pezón Así encuentro el pezón De tu mamá también Agus Bob